¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegui? Responda, sí o no. Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte. Si creo que esa pregunta ofende, no hay cuestión, no hay debate. Es así. No, yo con Bildu no me voy a reunir. De Bildu no queremos nada. Usted me puede preguntar la misma cuestión de distintas formas. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. Memoria, dignidad, verdad y justicia. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues ya lo han visto a nuestro querido presidente del gobierno. Un no rotundo. No va a soltar a los 200 presos de ETA, como le pide Otegi, para aprobar los presupuestos. Y ustedes se lo creen, porque ya Pedro Sánchez, el pacto por aprobar ya otros presupuestos con Bildu y con Otegi, amigos, ha supuesto que ha soltado a más de 300 etarras. Y hemos visto como en las calles de las bascongadas, pues se hace homenajes a asesinos como paró. Ese es Pedro Sánchez, el no rotundo. El no rotundo quiere decir que sí. Sí, amigos, cuando Pedro Sánchez diga algo, piensen lo contrario y acertarán. Por lo tanto, veremos a los asesinos de ETA celebrar homenajes constantes con estos nuevos presupuestos y con este nuevo acuerdo, el pacto de la serpiente entre Sánchez y Otegi. Se están revolviendo los muertos en su tumba y sobre todo los compañeros del partido de Pedro Sánchez que murieron para nada. Hoy tenemos un programa, amigos, que no se lo pueden perder, porque hablaremos del Papa y de su salario universal y de reducir la jornada. Ojo, lo que dice el Papa Francisco, que hay que dar un salario universal. Va en contra de los principios de la propia Biblia, de lo que dice Dios. Porque dijo Dios que el hombre se ganara el pan con el sudor de su frente, mientras que el Papa lo que quiere es ir repartiendo subsidios de forma gratuita. ¿A quién pagaría ese salario universal, señor Francisco? Veremos también lo que está pasando con el volcán. Un volcán, amigos, que cada día ruge más. Y atención, vendrá aquí Miguel del Pino, el vulcanólogo, para hablarnos del volcán, porque el agua subterránea se está filtrando al magma. ¿Qué es lo que pasará, amigos? ¿El volcán irá remitiendo o irá cada vez cogiendo más fuerza? Todo eso lo vamos a ver hoy aquí. Sí, aparte, vamos a ver ese, bueno, ese cochabeo entre Marlaska y el juez Guevara. En solo 24 horas, amigos, han cogido y han dicho que el pollo se tiene que ir de España extraditado. Por un lado, el Ministerio del Interior denegando esa petición de asilo y el señor Guevara, el magistrado Guevara de la Audiencia Nacional, diciendo que vaya para adelante esa extradición. Ojo, solo en 24 horas. Cuando el pollo iba a hablar de la financiación ilegal de Podemos, de la financiación que habían recibido y el dinero que habían recibido miembros del Partido Socialista y de las minas del señor Zapatero, la mina de oro en Venezuela, cogen e inmediatamente lo echan. Todo eso vamos a hablarlo aquí, porque hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Con nosotros, como siempre, los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar, amigos, de esa petición de Sánchez para intentar mantenerse todavía más en el Gobierno sin tener que necesitar el apoyo del Congreso. También estará José Antonio Vera, punto Juan Pablo Polvorinos, que vendrán al plató. Se nos une nuestro vulcanoro de cabecera, el señor Miguel del Pino. Y también nosotros, don Roberto Centeno, que no podría faltar, don Roberto Centeno, más Roberto que nunca. Y nuestro querido Pío Moa, que nos va a hablar de ese pacto entre la ETA y Sánchez. Y, cómo no, no podría faltar con nosotros nuestra querida Maybor Petit de Nueva York para hablarnos del pollo Carvajal, de lo que está pasando, de esos últimos movimientos, amigos. Recordarles a todos ustedes, donde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, Frecuencia 48, y de Valencia, Frecuencia 23. También nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp 669728673. Y si ustedes quieren recibir información de la cadena, pueden mandar el mensaje Quiero Información al teléfono 669728673. También recordarles que ya no tienen excusas para no vernos, porque ya estamos en todas las televisiones Android. En Android, recordarles todo eso, y también en todos los teléfonos, en cualquier teléfono, tanto sistema iOS o Android, se puede bajar la aplicación. Los Smart TV, se van ustedes a la tienda de su Smart TV y pueden bajarse también la aplicación. Recuerden, los vuelvo a recordar, todos los televisores que tengan sistema Android TV, se pueden descargar la aplicación y vernos desde cualquier lugar del mundo. También nos pueden bajar la aplicación en LG, en Samsung, en Sony, en Philips. Y, cómo no, aquellos que no tengan Smart TV, pues pueden coger y comprarse un Fyde TV Stick, y tanto de Amazon como de Google, como de Xiaomi, y ahí también se puede bajar la aplicación. Y recordarles que a todos los amigos de Estados Unidos, que por medio de Roku, nos pueden también encontrar. Y vamos a empezar diciendo primero de todo que le mandamos un fuerte saludo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los miembros del canal de YouTube y a todos los miembros del canal de Patreon que colaboran con nuestra cadena. Y digo que vamos a empezar porque lo que estamos viendo aquí en España, una vez más, mientras los datos, ahí los tenemos, se lo voy a poner siempre para que recuerden la deuda que tiene España, la bancarrota que vive España, los datos, cómo va subiendo la deuda constantemente, y vemos que España, el sistema español está podrido totalmente. Vemos que la justicia está podrida, que el gobierno está podrido, y que la sociedad no es capaz de levantarse ante este reto tan difícil que vive la nación. En sólo 24 horas, Marlaska y Guevara, y el juez Guevara, han desarticulado al pollo Carvajal. El pollo Carvajal que estaba hablando, que estaba dando ya información al juez Castellón para saber cómo se financió a Podemos. Ojo, que habla directamente que no sólo por la Fundación CES entraba el dinero para formar Podemos, sino que por valija diplomática entraba el dinero para seguir financiando a Podemos cuando ya estaba en el Congreso de Diputados. Ojo con Podemos, que según el pollo Carvajal, es un partido ilegal de pe a pa. No puede haber partidos financiados por gobiernos de otros países. Se tiene que ilegalizar a Podemos en ya, amigos. Se tiene que ilegalizar. Pero claro, ahí ya mete las manos, como siempre, Marlaska, el desleal Marlaska, y el poco leal, el señor Guevara, para que inmediatamente el pollo Carvajal se vaya a Estados Unidos. Un conchambeo que está rompiendo todos los límites. Toda poca vergüenza que quedaba en la política, pues se ha perdido ya con este conchambeo para que el pollo no siga cantando. Estaba hablando que líderes importantes del Partido Socialista recibían dinero directamente de la dictadura, de la narcodictadura comunista de Venezuela. De que el señor Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Por cierto, mina de oro donde la gente que trabaja, trabaja en condiciones miserables. Es como la que es el señor Zapatero. Estaba soltando ya todo el pollo. Y aquí vienen estos, intervienen y lo revientan. Lo revientan todos porque no interesa que siga hablando. No interesa porque caería el gobierno. Si aquí en España hubiera un sistema democrático normal, este gobierno estaría ya la mitad del gobierno en la cárcel y fuera, amigos. Porque están cometiendo una barbaridad de delitos durante el gobierno y antes del gobierno que es algo impensable en el sentido común. Y por delitos teníamos al del señor Rodríguez, el señor que iba pateando a los policías. Ese señor que lo ha condenado al Tribunal Supremo. Y que la señora Bate, ella, pues se sacó un informe del Congreso de los Diputados diciendo que no se iba, que no iba a ser inhabilitado, que no se iba a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Atención, un informe de los abogados del Congreso, decía. Pero ningún abogado, ningún jurista del Congreso había firmado ese informe. Ojo, que ya el Congreso de los Diputados empieza a estar en clara rebeldía contra el Tribunal Supremo, contra el señor Marchena, al igual que lo que hacía el Parlamento catalán. Pero la señora Batez, que ha visto a las orejas al lobo y ha visto que la pueden inhabilitar, como inhabilitaron en su momento a la presidenta del Parlamento catalán, ha dicho que le explique bien en qué consiste esta inhabilitación al Supremo. O sea, ya está bajando las orejitas. Porque Marchena, amigos, ya se ha puesto pisto nudo y ha dicho que va para adelante. O sea, o cumplen la sentencia del Supremo o la señora Batez tendría que ser enjuiciada por ir en contra de la sentencia del Supremo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a Aragón, el gobierno de Aragón, dando 522 euros a los inmigrantes ilegales. Tenemos una deuda, o sea, no tenemos dinero, literalmente vivimos de préstamo del dinero que nos da Europa, pero sí hay dinero para la inmigración ilegal en Aragón. 522 euros, nada más y nada menos. Para personas que no han aportado nada, para personas que están de forma ilegal en este país, sí hay dinero. Ojo, para el obrero normal, para el empresario, para el que crea riqueza, para el que quiere sacar el país adelante, para ese no hay dinero, para ese impuestazos, para ese saqueo fiscal. Y mientras tanto, España es dando sanidad universal a todo el mundo, sea ilegal o no. O sea, el que está aquí ilegal casi tiene los mismos derechos que ustedes y yo que estábamos pagando impuestos toda la vida. Pero no se crean que la sanidad universal no está, por ejemplo, en Alemania, ni en el Reino Unido, ni en Bélgica. Países mucho más ricos que España y menos endeudados. Pero aquí parecemos tontos. Y la demagogia, la demagogia nos va a costar nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de bienestar. Ya nos ha costado. Porque lo voy a repetir, el día que Europa cierre el grifo, se acabó España. Y no es que haya que hacer recortes, que habría que hacerlos ya, sino que seguramente que las pensiones caerán a la mitad. Los sueldos de los funcionarios caerán a la mitad. Y por muchos impuestos que saquen, no dará. Porque no habrá dinero suficiente después de este despilfarro que estamos viviendo todos nosotros, amigos. Y atención a lo que sigue diciendo Bob Menéndez. Habla abiertamente, el senador norteamericano, habla abiertamente de que espías, cubanos e iraníes están conchabaos con Pedro Sánchez. Que desde la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, multitud de espías cubanos han llegado a España y sobre todo Pedro Sánchez ha ido protegiéndolos. No ha ido persiguiéndolos con el CNI, no, no, no. Les ha ido dando cabida para poder ejercer su trabajo aquí en España. Atención que los Estados Unidos de América ya están hablando muy claritos de Pedro Sánchez que es un tipo que está más cercano a regímenes como el de Venezuela, Cuba o Irán a regímenes democráticos. Y que la situación de España, amigos, va degenerando a unos niveles increíbles hasta el punto, hasta el punto de que estamos viendo cómo la Fiscal General del Estado llega el Tribunal Supremo, la sala del contencioso administrativo, la misma, la misma que hizo la sentencia sobre el general Franco que había que sacarle del Valle de los Caídos y dice que Vox y el Partido Popular pues no están legitimados para poner un recurso ante el indigno nombramiento de la señora Lola Delgado. Hay que recordar que Lola Delgado no cumple ninguno de los requisitos para ser nombrada Fiscal General del Estado. Una tipa que conociendo delitos de prostitución de menores, abuso de menores, de trampas que hacía el señor Villadejo a gente que hacía sobornos y chantajes delante de él. Esta que llamaba maricón al señor Marlaska la señora Lola Delgado sigue siendo Fiscal General del Estado después de que su novio recibiera nueve millones de euros para que la narcodictadura aquí se dieran sentencias favorables a la narcodictadura. Esto amigos huele a podrido por todos los lados es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo en España. Es una vergüenza. Yo creo que hay motivos suficientes para hacer un levantamiento generalizado ante la situación que está viviendo España porque va a marchas forzadas hacia la Venezuela de Maduro porque Pedro Sánchez va hacia marchas forzadas hace trabajos forzosos para arruinar a la clase media y el día que arruine a la clase media tendremos aquí Venezuela y esa es la situación que busca este tipo porque Pedro Sánchez quiere crear un país subvencionado un país donde la gente dependa de él dependa de él donde la gente no pueda pensar donde la gente no sea libre donde la gente amigos tenga que estar pensando a ver lo que dice para ver si recibe la paguita y poder comer pero al final ni va a haber paguita ni va a haber nada porque así son los sistemas comunistas amigos y claro como no dice Sánchez que va a abolir la prostitución femenina pero curiosamente nuestro querido Sánchez no quiera abolir la prostitución masculina y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿no tienen el mismo derecho a abolirse una prostitución como otra? no, no, no claro oiga con la prostitución masculina no nos metamos que si no nos metemos con el papá de Begoña y con los intereses creados en esos tuburios donde se ejercía la prostitución masculina en esas saunas ¿veis? señor Sánchez sé que se le ve el plumero sé que se le ve el plumero pero es una estupidez lo que está usted diciendo de abolir la prostitución femenina o cualquier tipo de prostitución porque eso es poner puertas al campo es absurdo la prostitución ha existido desde los principios del hombre y sigue existiendo a pesar de lo que diga este tuercebotas pero lo curioso de todo esto es que Pedro Sánchez por ejemplo no dice nada de los abusos en los centros menores de Baleares ahí se calla ahí se calla cuando gente menores que estaban a disposición de miembros del partido socialista y Podemos fueron prostituidos ahí no dice nada señor Sánchez señor Sánchez es usted una vergüenza para este país una vergüenza para esta nación y nos lleva a la ruina absoluta porque usted sabe lo sabe claramente que tiene perdida las elecciones tiene perdida las elecciones ha perdido más de un millón de votos desde las todas elecciones la tiene perdida y para mantenerse en el poder lo único que tiene que hacer es seguir seguir destruyendo las instituciones para que no exista democracia para que no exista alternativa y eso el centro derecha se tiene que dar cuenta que pactar con este señor no se puede un tipo que tiene como socios aquellos que asesinaban a esos españoles por el solo hecho de ser españoles que tiene como socios a los enemigos de España es un tipo que es un lastre para esta nación por eso amigos se los repito una y mil veces que no les engañe Garzón y los 40 ladrones porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados y amigos vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar son muchísimas y hablábamos que Sánchez es un presidente indigno y que está destruyendo digamos todos los bastiones que le hacen de contrapoder el bastión más fuerte todavía que queda es la monarquía pero Pedro Sánchez no se lo olvida y va por ella y no hace cualquier cosa que hace siempre es para atacar a la monarquía y esa guerra esa guerra está llegando ya a límites insospechables hasta el punto que mientras Sánchez se sube el sueldo él coge para ofender a su majestad del rey no hace lo mismo con la casa real esta es la situación es una guerra que está pasando todos los límites Pedro Sánchez sabe que tiene que acabar con la monarquía para ser el verdadero dictadozuelo de todas las Españas de ese estado multinacional de que habla este miserable y para eso le queda Felipe VI Felipe VI que se defiende el hombre como puede la situación es muy complicada porque hay que hablar también del problema de su padre y bueno y sobre todo de que le están aficiando por todos lados miren la noticia que dice lo siguiente Pedro Sánchez ofende oficialmente y por escrito al rey de España y reabre la guerra con la casa real una de las primeras decisiones del consejo de ministro aprobado con fervor tanto por el PSOE como por el sector Podemos en el gobierno de España ha sido la salida salarial de un 2% tanto para el presidente Pedro Sánchez como para el resto de sus numerosos ministros poco ha pensado Sánchez en los miles de autónomos casi arruinados por la pandemia o las empresas que a duras penas pueden abonar el salario a sus empleados con la economía española límite presidente vicepresidentes y ministros verán aumentado su salario un 2% este próximo año esto se debe a que ha aplicado para el ejecutivo el mismo aumento que para los funcionarios un criterio que sin embargo no se ha aplicado para el jefe del estado el rey Felipe VI y el resto de la familia real ya que Pedro Sánchez ha decidido congelar el presupuesto para la casa real así es tal y como ha podido comprobar periodista digital a diferencia con la que va a ocurrir con el presidente y sus ministros el rey Felipe doña Leticia y sus hijas la princesa del honor y la infanta Sofía tendrán que apretarse el cinturón fuentes próximas a Zarzola han expresado el enorme malestar que ha provocado en la casa de su majestad el rey el recorte económico para el palacio y lo consideran además como una ofensa más un ataque del gobierno de Sánchez a la corona destacan además que es la primera ocasión en la historia de la democracia en el que un ejecutivo se sube el salario y no aplica el mismo criterio para la jefatura del estado yo amigos lo digo abiertamente se lo digo muchísimos políticos amigos míos se lo digo se lo digo o sea como Pedro Sánchez dice como Pedro Sánchez va a estar por el poder Pedro Sánchez ya está actuando abiertamente o sea un tipo que llega al poder con los que ha llegado con esa basura de grupos políticos de asesinos de golpistas de racistas de golpistas de lo peor de lo peor partidos que tienen que estar todos ilegalizados por cierto uno de ellos como dice el pollo cabaljal directamente financiado por potencias extranjeras ojo que eso es ilegal amigos que no puede haber partidos políticos financiados por potencias extranjeras pero además partidos políticos financiados por potencias extranjeras y también que han financiado a personas muy cercanas y dentro del partido socialista él sabe Pedro Sánchez que para mantenerse en el poder tiene que estar en esta línea y la única forma de mantenerse en el poder es destruir lo poco que queda de democracia en España y los pocos eslabones el poder judicial parece que da un golpe de efecto pero otras veces pues hace todo lo contrario lo hemos visto cuando hemos hablado del pollo carvajal como el señor Guevara pues bueno ha acelerado todos los trámites en compadreo con el señor Marlarska también lo hemos visto como la sección tercera del contexto administrativo de Turán Supremo pues les ha dicho a Vox y al PP que no pueden personarse contra la designación de Lola Rodríguez pero amigos eso ya lo vemos el poder judicial político caería más podrido y lo único que sostiene esta democracia es la jefatura de Estado y lo único que mantiene unida España por lo tanto Sánchez va a intentar hacer todo no solo sus ataques al rey emérito al cual le ha condicionado y ha tenido que irse de España sino a Felipe VI le ha obligado a afirmar unos indultos indignos y ahora se produce un gesto más y lo vemos en todas las recepciones lo vemos como Pedro Sánchez que hace de menos a su majestad y quiere hacer el rey quiere ser rey de España él Sánchez y quitar a Felipe vamos a continuar vamos a continuar amigos porque otro capítulo más del caso Royuela estamos hablando del expediente Royuela a EGI informa de la denuncia por escuchas ilegales ordenada por Margarita Robles atención a varios cargos del Partido Popular Alberto Royuela ha denunciado que la metamafia de José María Mena Álvarez exfiscal jefe de Cataluña realizó escuchas telefónicas a varias personalidades por encargo de Margarita Robles actual ministra de defensa al parecer Margarita Robles encargó la intervención de los teléfonos de los hermanos Agat Longo a Teodoro García Gea a Javier Maroto y a Juan Ignacio Toido sin mandamiento judicial los dos denunciados han tenido que pagar sanciones tributarias por decenas de millones de euros sin declarar como consecuencia de la denuncia tributaria del presidente de dicha asociación la agencia tributaria denunció este enriquecimiento ilícito ante el ministerio fiscal pero este cubrió las actuaciones criminales sabedor de que éstas financiaban al partido socialista con el 10% de su beneficio en el expediente Royuela se denuncia que este dinero ha sido obtenido con todo tipo de actuaciones criminales en España y en varios países extranjeros más de 2.000 asesinatos tráfico de droga y de armas redes de prevergación judicial eliminación de sanciones tributarias investigaciones ilegales etcétera las instituciones siguen encubriendo a esta metamafia demorando las instrucciones de varias denuncias penales de los cuatro denunciantes cuatro particulares una asociación y una alianza de cinco asociaciones amigos seguimos con el expediente de Royuela la señorita Margarita Robles la están denunciando por escuchas ilegales motivo de dimisión motivo de ser investigada aquí hablamos de que la señorita Margarita Robles la señora Margarita Robles tenía casi 7 millones de euros en paraísos fiscales aquí se ha dicho que ese dinero según el expediente de Royuela según el expediente de Royuela el dinero ese dinero la señorita Margarita Robles lo había conseguido gracias a sobornos y para poder condicionar determinadas sentencias ¿qué es lo que pasa aquí en España? es que rascamos un poco y sale porquería por todos los lados es que el país necesita no una reforma sino una limpieza profunda de todas sus instituciones no podemos tener un poder judicial cada día más corrupto en manos del crimen internacional no podemos tener un gobierno de España en manos del crimen internacional amigos esto es una auténtica vergüenza y para Cormo de vergüenza pues tenemos a un tipo que es el mayor dirigente de la iglesia católica que dice que hay que tener un salario universal y que hay que hacer jornadas laborales de 35 horas nada más y nada menos escuchen escuchen al Papa Francisco escuchen Iniciaba su discurso dejando claras sus intenciones me vuelvo pedigüeño y en esa intención el Papa Francisco quiere poner freno a tiempo y sola de frenar la locomotora una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo un abismo que pasa por acabar con la desigualdad social a nivel global ajustando el sistema socioeconómico un salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida la reducción de la jornada laboral es otra posibilidad preocupado por la destrucción del cambio climático a las grandes corporaciones extractivas mineras petroleras forestales inmobiliarias agronegocios que dejen de destruir los bosques humedales y montañas un encuentro en el que ha hecho balance de lo vivido en la pandemia lanzando un mensaje a las farmacéuticas que liberen las patentes permitan que cada país cada pueblo cada ser humano tenga acceso a las vacunas un sinfín de peticiones porque asegura todavía estamos a tiempo pues ahí le escuchan a este señor que cada vez que habla sube el pan sube el pan su santidad no dice el génesis que te ganarás el pan con el sudor de tu frente porque usted quiere dar un salario universal a todo el mundo sin trabajar qué es lo que ha cambiado de la doctrina de la iglesia en la biblia y en los 2000 años de historia de la iglesia para que usted diga estas tonterías y luego reducir la jornada laboral a 35 horas claro reducimos también los salarios o el resto lo va a pagar usted vendemos el vaticano y lo paga usted no sé si tenemos ya por sky a don roberto centeno don roberto centeno ¿cómo está usted? muy bien sorprendente don roberto ¿qué opina sobre primero que este señor se meta constantemente en temas políticos de esta forma sin saber lo que habla y luego que copie directamente pues esas premisas comunistas del salario universal que lo que propone aquí podemos y luego la reducción de las horas de las horas laborales a 35 a la semana que es lo que propone el señor Errejón por ejemplo este señor está claro es un apéndice más del bolivarismo de los populistas y del comunista bueno total y absolutamente total y absolutamente él está describiendo ahí precisamente lo que es el programa de la chusma comunista bolivariana de la cual es él es tan grata para él aquí defendida por Podemos y del programa y de la agenda 20-30 pero fíjate has dicho una cosa que es cierta que bueno uno de los pilares de la doctrina cristiana es te ganarás el pan con el sudor de tu frente me decía ayer mi amigo César Vidal que es el mayor experto probablemente uno de los mayores expertos mundiales en interpretación de la Biblia que las palabras de Bergoglio son señoras y señores exactamente las mismas que las que utilizó el diablo para tentar a Jesucristo cuando le dijo aquello de que la manera de ser Mesías era convertir las piedras en pan y pactar con él después para controlar e intentar pactar con él le propuso pactar con él para controlar el mundo lo cual mira Jesús Ángel es que en este caso concreto es que se le ha visto el rabo el rabo debajo de la sotana del diablo ha asomado el rabo debajo de la sotana y bueno esto me lleva a una cuestión has mencionado también a la gente de Podemos me me lleva a lo que el otro día también sobre este anticristo porque este no es el papa este es el anticristo y ahora más que esto tú fíjate lo que está diciendo el mayor experto en interpretación de la biblia las palabras de Bergoglio en este caso concreto que has citado son las mismas que las que utilizó el diablo para atentar a cristo entonces tú misma pero es que el otro día cuando habló este miserable de para descalificar la labor evangelizadora y bueno de 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 España en Latinoamérica que él tiene que conocer porque en fin hay gente hay la chusma aquí de Podemos que no sabe ni ni escribir ni leer pues puede no conocerlo pero no este tío bien pues el otro día ante estas palabras Isabel Díaz Ayuso que es la única que tiene lo que hay que tener para enfrentarse culturalmente y por tierra María y a estos canallas dijo con mucha gracia a las altacapillas Rita Maestre que defendía al Papa precisamente por estar atacando a España en la evangelización y le dijo concretamente esto es ya lo que me faltaba por ver pasar de ver a Rita Maestre profanando una iglesia con las tetas al aire a verla defendiendo al Papa cualquier día la vemos en misa con una rebequilla bueno verdaderamente verdaderamente increíble y por cierto y me vas a perdonar pero hablando de Ayuso y hablando en realidad contestándote a una de las cosas que te preguntabas antes del tema del expediente Rayuela y de qué es lo que pasa bueno no puedo por menos don Roberto pero no porque tengo ahora otra pregunta para usted también del Papa no nos salgamos del tema vale porque quiero preguntarle otra cosa sobre el Papa bueno pues pregúnteme usted tengo otra noticia dice la siguiente noticia dice que el Papa pide que las grandes redes sociales censuren a sus usuarios en nombre de Dios y parece que incluso le da igual saltarse los mandamientos de la iglesia católica puesto que como saben uno de ellos dice no pronunciarás el nombre de Dios en vano pero al Papa todo eso le da igual porque solo le importa lo terrenal y en una clara y nueva demostración de lo poco que le importa incluso el disimulo ha pedido lo siguiente y de la siguiente forma a los gigantes de Silicon Valley en nombre de Dios le pido a los gigantes de la tecnológica que dejen de explotar la debilidad humana la vulnerabilidad de las personas en aras de las ganancias sin preocuparse por la propagación de discursos de odio la preparación las noticias falsas las teorías de conspiración y la manipulación política las teorías de la conspiración las noticias falsas la manipulación política debe ser porque él se siente como máximo afectado por todas las noticias que va generando del discurso de odio no puede decir nada puesto que él mismo sería el primero en ser censurado otro paso más pidiendo la censura directamente este señor pues por ejemplo a lo que usted y yo estamos hablando ahora mismo o sea directamente utilizando el nombre de Dios en mano para censurar lo que en estos momentos hablamos bueno afortunadamente afortunadamente el poder que es mucho de este anticristo no llega a Silicon Valley por lo tanto lo que la petición de esto en nombre de Dios que más bien él lo tendría que pedirlo en nombre del diablo en nombre de Satán que es a quien representa no va a llegar a Silicon Valley por lo tanto yo el que él haga estas cosas da exactamente lo mismo porque de verdad de verdad iba a decir que es que no le hacen caso no es que no le hagan caso es que ni siquiera ni siquiera le escuchan vaya en pocas en pocas en pocas palabras pero o sea que no tiene importancia más allá yo no sé si me das tres minutos para este tema que este tema tiene usted un minuto don Roberto porque tengo que ir a otro tema vamos a ver esto este miserable de Casado que se ha rendido pero ahora que viene Casado bueno vamos a ver lo que tiene Casado es que acaban de nombrar acaba de nombrar a a a a a Gabilondo que les quiso echar de Madrid que les hizo de todos los colores del cual Isabel Díaz Ayuso dijo claramente claramente que si de ella dependiera de ella dependiera jamás sería defensor del pueblo le acaban de nombrar defensor del pueblo porque el otro día se reunió también con Casado digo con Casado con el sátrapa de Moncloa y se repartieron el poder judicial y tú te preguntabas antes que es lo que pasa pues que dos canallas bueno un canalla y un mierda se han repartido los jueces y eso es lo que pasa y se pasan todo por el forro pero si estamos viendo todos los días como el partido popular no para de defender todos los temas LGTBI de Podemos y del PSOE cuando salen y todos los de la memoria del frente popular y todo lo que haga falta y ahora señoras y señores madrileños y termino se ha pasado por el forro los deseos de Isabel Díaz Ayuso que dijo que si ella podía evitarlo jamás de los jamases este canalla que se le había hecho de todos los colores al partido popular y a bueno y a los madrileños podría ser defensor del pueblo pero desgraciadamente no depende de ella afortunadamente y ya termino el otro día decían dos periódicos de Madrid que habían esto termino usted porque es que esto no es el tema que le estoy preguntando se saca usted vale 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 pero bueno es que me parece pero nada no 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 lo digo o sea todo hablando del papa y se mete usted con el defensor del pueblo y con Casado no no hombre no no esto te estabas preguntando no hace mucho tiempo no ya 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 no se preocupe no se preocupe usted que le hemos entendido un fuerte abrazo don Roberto otro para vosotros hasta luego y amigos vamos a continuar porque queda muy poco tiempo y nos tenemos que marchar a publicidad y concretamente tenemos que hablar de ese ataque que ha sufrido el supremo por el congreso de diputados y más concretamente su presidenta y eso ha sido tras la sentencia del señor Rodríguez que tenía que ser inhabilitado y la señora Patet en un principio no ha querido echarle y sobre todo luego esa invención de un informe que salía de los abogados del congreso que nadie firmaba pero al parecer la señora Patet está dando marcha atrás y está ya pidiendo información al congreso para que no pase lo mismo como pasó con Forcadell en Cataluña vamos a escuchar el siguiente vídeo presidente de la sala de la sala de lo penal del tribunal del tribunal supremo Manuel Marchena ha dirigido a la presidenta del congreso de los diputados Merichel Batet para que remita al alto tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez este oficio se ha enviado a través del presidente del supremo Carlos Lesmes después de que se conociera que la mesa del congreso había decidido no retirar el acta de diputado a Rodríguez a pesar de la condena impuesta por el supremo este martes desde el tribunal observaban atónitos y perplejos como el congreso hacía una reinterpretación de una sentencia según fuentes del tribunal después de que el supremo condenara el pasado 7 de octubre a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad de vergüenza amigos de vergüenza seguramente que Batet al final acepte pero en un primer momento siguiendo las exigencias de Podemos se inventan se inventan un informe de los letrados de que no hay que echar a este tipo del congreso al que lanza patadas contra los policías la señora Batet su majestad el rey está el presidente del gobierno el señor Sánchez y luego ella el tercer cargo orgánico más importante de este estado y se hace de estas vulnerando la ley incumpliendo intentando incumplir la sentencia del tribunal supremo hasta que grado de generación está llegando el sistema amigos este sistema que cada día por momentos parece más un sistema bananero que un sistema occidental avanzado ha tenido ha tenido que ser Marchena el que ponga las cosas en su sitio y decirle ojo que como no cumple la sentencia vas tú para adelante y solo el miedo esta gente solo trabaja con el miedo si llega a ser en vez de Marchena otro juez que se echa para atrás este señor no cumple la sentencia como ha pasado en el en el parlamento catalán constantemente que no se han cumplido la sentencia de la tribuna supremo y veremos veremos a ver si se cumple porque esto esto ya es una vergüenza amigos la tercera persona más importante de este estado es incapaz de cumplir la ley eso es lo que pasa amigos que cuando no se cumple la ley cuando el imperio de la ley no existe ¿qué es lo que sucede? esto un estado bananero y generalmente ¿quién destruye el imperio de la ley? ¿quién destruye la democracia? pues esta gentuza amigos y esta es la situación que vivimos mientras tanto mientras tanto atención porque parece que le ha salido un fiscal rebelde a Lola Delgado dice que el fiscal del caso Gali aterra al gobierno ve indicios de delitos y señala a Pedro Sánchez atención lo que dice el fiscal del caso Gali se lo cuenta el pasado lo contó el pasado 19 de octubre el ABC el fiscal del caso Gali ha plantado cara a la abogacía del estado y ha alegado contra sus pretensiones de parar la investigación judicial que implica al gobierno las dirigencias se han saldado de momento con la imputación de la ex ministra Arantxa González Daya y de quien fuera su jefe de gabinete en el ministerio de asuntos exteriores Camilo Villarino el fiscal asignado este caso Juan Pablo Frac pertenece a la oficina de la fiscalía de Fragoza que es donde se está siguiendo esta causa el juzgado investiga la operación clandestina que desplegó el gobierno en abril para introducir furtivamente en España al líder del frente polisario al saharaui Barín Gali que por entonces estaba en curso en causas penales instruidas por la audiencia nacional el escrito librado por el fiscal Frac que publicó ABC rechaza íntegramente el recurso de apelación que ha presentado las últimas semanas María del Mar González Bella la abogada del estado designada por el gobierno para defender Alaya y Villarino esta letrada insiste en torpedear la investigación judicial ha pedido al juez sin éxito el sobrecimiento de las actuaciones que expulse a las acusaciones populares o en su defecto que les imponga una desobretada finanza de 150.000 euros y además ha surgido en varias ocasiones a censurar la información que se está publicando sobre este caso noticias que comprometen de lleno al gobierno el presidente Pedro Sánchez está en el punto de mira acechado por una investigación que busca al máximo responsable de esta operación clandestina ninguna de estas pretensiones de la abogada del estado ha contado con el respaldo del fiscal que considera totalmente necesario seguir adelante con la investigación al compartir con el juez que hay claros indicios de delito ante sus fracasadas alegaciones contra la instrucción del juez zaragozano Rafael Lasada la abogada del estado lo intenta ahora con un recurso de reposición que deberá resolver la audiencia provincial de Zaragoza atención amigos que esto se complica y lo voy a repetir si estuviéramos en un estado de derecho normal la señora Alaya o canta o dice quien le obligó a meter a este tipo de forma ilegal o canta o si no va a la cárcel y si canta el que va a la cárcel es Pedro Sánchez porque es que lo dice hasta el mismo fiscal y el juez quien dio la orden de que este señor pasara al ministerio de asuntos exteriores señor Sánchez quien coordinó con defensa quien coordinó con el ministerio de interior con el señor Marlaska el señor Sánchez si es que coordinó con todos los ministerios la entrada ilegal de este hombre de un tipo perseguido por genocidio por matar españoles amigos que le metieron ilegalmente para utilizar nuestros hospitales que pagamos todos nosotros para salvar la vida a un genocida que mataba españoles pero ¿en qué país vivimos? ¿en qué momento se torció tanto la cosa que es una degeneración tan otra? esta es la situación que vivimos amigos pero espero hay un juez valiente en Zaragoza hay un fiscal valiente en Zaragoza pero claro si este caso va más para adelante ¿dónde va a llegar? si en este caso el objetivo se pone sobre Sánchez llegará a la Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo ¿qué pasará? ¿pasará como pasa en la sala del contencioso administrativo? ¿eh? que la tienen totalmente controlada o habrá una sentencia a lai o ¿qué pasará? esta es la situación de España amigos que es un país sin ley y un país sin ley amigos tiende a desaparecer recórdeme que le tengo que dar un mensaje a todos ustedes desde aquí desde el Distrito Televisión decirles que si sabían ustedes que hay más de 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque ya está aquí Juan Pablo Polvinos José Antonio Vera y Miguel del Pino el vulcanólogo amigos que nos va a contar la verdadera situación del volcán lo que las televisiones nos están contando se lo vamos a contar nosotros porque este volcán como decía el presidente de Canarias es uno de los volcanes más peligrosos de los últimos 100 años y lo más importante está habiendo continuos terremotos ya avisamos la semana pasada ha habido uno de 4,8 ¿qué pasaría si hay uno más alto? ¿qué provocaría ese volcán? lo vamos a ver y sobre todo que las aguas subterráneas están llegando al magma ojo que las aguas subterráneas están llegando al magma ¿qué va a pasar? lo vemos todo después de publicidad no se vayan amigos el gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora ¡miente! ¡miente!